Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 6697 del Samán de la Suerte para hoy domingo 5 de diciembre. Nos acompañan las autoridades que supervisan al empresarial y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras y recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca porque nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este su canal 1, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y tenemos ganador, aquí está el número 4276, número ganador 4276, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y a todos ustedes les recordamos que si quieren ganar, ganar de verdad, jueguen el Samán de la Suerte.